Andamos truches carimovi, truches carimovi Andamos truches carimovi No se de problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Para los calcioneros y el que se pase de lanza Ay ¿Qué machín suena la rola? Rola En el chencero el nardy Y en el cinto la pistola Retroca blindada Como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado Y un chingo de gente Con unos tequiles o me le pongo yo en ambiente Retroca blindada Como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que tu eres mi morra Que tu eres mi morra Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que tu eres mi morra Que tu eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú dije que era un malo, pepa que te coma Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privando un guapo y no salen con cuno, cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los testeos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Caramela Uno, dos, tres No se den problema Traigo hierba buena No se den problema Traigo hierba buena No se den problema Traigo hierba buena Tuches cari-movi 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 Y de boca ¿Y qué es lo que? Dile a esa morra que mande su número Rápido Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Y le vuelvo En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de preps Yo, cha, el Andamo a Tuches cari-movi Tuches cari-movi Andamo a Tuches cari-movi Tuches cari-movi Andamo a Tuches cari-movi Tuches cari-movi Tru, 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 tru Truches cari-movi No se den problema Traigo hierba buena No se den problema Traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Pa' los crecioneros ni el que se pase de lanza Hay que machin suena la rola, rola En el chichero, en la oreja y en el cinto la pistola La troca blindada, como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente La troca blindada, como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente Póngelo en las caras, póngelo en las caras Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en las caras, póngelo en las caras Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se den problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena Yo tengo unos menores Que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que quiero un malo, pepa que te comas Yo no recibo reglas compás Ni raya de ninguno, privando en guapo Y no salen con cuno, un cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanos y no quiero dejarlas Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos Los domingos, doscientos tigueres To' con capucha Las mujeres de mi coro To' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakim, bamba Los peines, glopetas, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakim, bamba Los peines, glopetas, martillo pa' atrás Aquí en este coro Nos amo disfraz Si te pasa de freco Te la dejo pisar Aquí en este coro Nos amo disfraz Si te pasa de freco Te la dejo pisar Póngelo en la cara 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 No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena Dile a esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Y que es lo que ella me quiere dar En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de peps Cha el 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 ¡Gracias!